Mis primos me lo enseñaron, luego mi primo acabó compitiendo y ellos lo conocieron nada más salir, lo que pasa es que yo era muy chiquita. ¿En la rueta? Sí, sí. Nada más salir el juego, mis primos me dijeron, ha salido este juego, pruébalo. Yo tenía, ¿qué? 11 años. 11 años, tendría 11, 12 años. Y lo probé y tal, lo que pasa es que no me... No sé, nunca jugué mucho en ese momento. Yo es que, a ver, yo empecé a jugar cuando salió... Empecé a jugar realmente, a ver, porque yo empecé, yo descargué el juego cuando salió Zed, Zed, el de las sombras. Fue mi primer campeón que vi salir, pero dejé de jugar por mucho tiempo, yo jugaba una partida, era como nivel 1 y poco más. Y yo realmente empecé a jugar al 100% cuando salió Jinx, Aatrox, ese tipo de campeones. Rollo Lissandra, Aatrox, y ese tipo de campeones. Creo que entre Lissandra y Aatrox, más o menos. Porque cuando empecé a jugar, ya 100%, sí que Aatrox no había salido como tal, pero como a la semana ya estaba dentro del juego. Entonces, era el fondo de pantalla de Aatrox. De hecho, mi primer skin fue Aatrox Justiciero. Bueno, ya está bien de la clase de historia, ¿no? Vamos a hablar del draft. Ya, 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 sí, ya. Suficiente. Hablando del presente ahora, ¿no? Hay que volver al presente. ¡Ojo, Nico! La Nico de Yagao, seguramente, ¿no? Campeón para conseguir la prioridad absoluta en línea. Conseguir, pues, rotaciones, escaramuzas. Este tipo, ¿no? De playstyles. La Nico de Yagao tenía 100% de win rate en ALPL, Sara. No sé si te había comentado eso. Sí. Lo perdió contra Bilibili. Me acuerdo que lo tenía, sí, efectivamente. Lo acabó perdiendo contra Bilibili. Sí, sí, sí. Era muy, muy buena. Cada una de las mejores de la liga. Y Krem que, oye, Krem así visto tal sin... También es muy chiquito, ¿eh? Krem también es muy, muy chiquito. Se va a quedar con la Ari que, bueno, antes la seleccionaba Yagao. Vamos a ver si ahora Krem la sabe jugar también. ¡Ojo, el Jax de Sheer! ¡Uf! ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Lo jugó muy, muy bien en la demacia. Sí, sí. Sí, qué guay. El Jax de Sheer ilusiona bastante porque es lo que tú dices. O sea, fue uno de sus campeones más jugados en la pretemporada. Y con él solo que le dio a Bim, solo que le dio a 3-6-9. Bueno, solo que le dio a todo el mundo realmente. Y sí que es cierto que obviamente la pretemporada no se puede catalogar como una referencia muy real, ¿no? Teniendo en cuenta que los jugadores van un poquito así como quieren y tal. Pero siguen siendo datos. La data ahí está. Y yo quiero ver ahora en un partido oficial de la LPL cómo juega este campeón. Por cierto, no hay Smulder todavía. De hecho, ninguno de los dos equipos ha revelado a Suade Carri todavía. Cuidado, Top Esports. No lo vaya a piquear ahora en segunda rotación porque JDG ha decidido no banearle. Está fuera esa Shaya que había sido el pick con el que jugó el equipo de JDG en la partida pasada. Ahora que Top Esports debería piquear ese... Bueno, perdón. Que JDG debería... No, no lo van a hacer. Ese Smulder no lo van a piquear. Van a dejarle los últimos dos picks a Top Esports. Que no me queda claro que podrían piquear. A ver, el Smulder Nautilus es una opción. No le ha salido tan bien la partida pasada. Pero porque el Snowball que ha conseguido JDG había sido muy, muy grande. ¿Qué opinas tú, Sara? ¿Qué podría piquear por acá Jackie Lobby Makeup? A ver. La verdad que hay muchísimos bans, ¿eh? No queda demasiada cosa. No creo que la Jinx, la verdad, salga en esta serie. Me pega más a... No sé. Ojo, ¿eh? La serie Lulu. Ahí está. Volvemos un poquito al año pasado, ¿eh? Al final, el pique hemos vuelto al pasado. ¡Ojo! Otra vez el Smulder de Ruler. En esta ocasión... Bueno... Joder. A ver, ha piqueado Smulder contra Zeri. Se supone que Zeri es buen matchup, ¿no? Contra Smulder. En early game, sí. A ver, en early game, en teoría, la serie debería tener muchísima ventaja. Zeri, que tiene uno de los mejores nivel 3 del juego, Sara. Es que la serie en nivel 3, pega mucho. Pega mucho en comparación a los otros, a The Carrier, sobre todo con ese piercing shot, que no recuerdo cómo se llama en español, que es la E, la E con la pasiva. Y... Y bueno, una vez se llega a late game, como la serie no vaya tan por delante, el Smulder sí que pilla muchísima más ventaja y, sobre todo, muchísima más prioridad al momento de las teamfights. Pero... Cuidado como... Como la serie se ponga muy por delante. Por cierto, Sara, ha pasado algo muy cómico cuando te has ido. ¿Qué ha pasado? Te fuiste. Justamente había dicho lo de Sergio Ferra, le ha hecho mucho daño a los coisitos. Y es que lo dijiste y abrió streaming. Ya, y te oí tú decir, Sergio Ferra está en streaming. Bueno, pues ya está, si tenemos algo incoícito viendo la de China Gap, ya no. No. Es más, le escribo los coisitos propios, le digo. Gente, último mapa del Topis por Sota DG, venga ya. Venga, llama a todos tus secuaces. Por cierto, otra cosa importante es que también he puesto una predicción, ¿vale? Para que ahora en este último mapa que va a definir la serie, decidáis quién es el ganador. Dejad vuestros yuanes o en Topis por o en JTG. Partido muy, muy importante, como digo, para definir ese Top 2 de la LPL. Y bueno, para que JTG también asegure su puesto en los playoffs. Topis porque ya lo ha asegurado, como ha dicho Soto, ¿no? Por ese primer mapa que daba la vigésima victoria para los Top Toppers. JTGAMING que tiene que estar ahí, ahí, ¿eh? Al filo. Por cierto, tweet de JTG, donde han puesto que alguien, un fan de JTG en el Discord, le ha puesto a JTG que pique en Sayarakan para enfrentarse al Smulder. La cuenta de JTG de Discord le responde, Ok, I will tell Mafa. Y lo vuelve a titular ahora. Sube el screenshot y pone Teamwork. Sí, sí, lo acabo de ver, hostias. Duro, ¿eh? Lo de que esté drafteando el chat que es... Gente, pongan en el chat que quieren que draftee JTG en el siguiente partido. Yo le digo Mafa. Sí, sí, no, no, escúchame. Vamos a mover hilo. Tienes que destacar un Shen. Y sí, él saque un Shen. Y... A ver, el siguiente draft de JTG. Shen. Oriana Medio. Jarvan... Jarvan Jungla. ¿Cuál? Chogap Support. Y Miss Fortune. Twitch Shaker. No, a Miss Fortune, mola. 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 Me gusta. Mola. Está bien. Sí, 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 sí. Banco. Banco chat. Banco. Venga, deja esos yuanes. Ha perdido dos minions ruler. Ha perdido dos minions ruler, GG. GG. GG on X. Venga. It's over. ¿Cómo que 5.000 yuanes a JTG? Ya te vi por qué. ¿Nadie confía en todos B-Sports o qué pasa? Venga, gente. Apóste, apóste. ¿Dónde están? Bueno, Gorka ha dicho que se iba y Gorka no ha vuelto, eh. No, no, no. Se ha sobado. Gorka se ha ido a tomar por culo y no ha vuelto. Esto es increíble, tío. Por cierto, se ha ido Carazo y se han ido los fans de Top B-Sports con él. No, no. Bueno, a lo mejor es que Carazo era el único fan de Top B-Sports que teníamos, ¿no? Pero lo dudo mucho, sinceramente. Yo si pudiera, apostaría por Tess. Porque amo a Jacky Love. Pero bueno, no puedo porque tengo que daros los puntos a vosotros luego. ¡Hostias! Alguien ha hecho bien, eh. Alguien le acaba de meter 17.000 yuanes a Top B-Sports. Lo de que vaya a meter todos mis yuanes a JTG para contrarrestar esos 17.000 yuanes, ¿qué sentido va a tener? ¡Hostias! Bueno, 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 bueno. ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo esto? Cuidado, Shir. Cuidado, Shir, que no le consigue negar el Blue a Tian. Se tiene que ir ahora. El contraataque no es demasiado bueno. Shir, que se podría acabar muriendo. Tiene que rebotar en el guard. Tian, que le metía bastante daño. Shir, le quitaba el Blue Sol bihistórico. Hombre, sí, pero por lo menos agresivo me gusta, eh. Me gusta, de verdad, tío. Es tan chiquitín, pero es un matón, eh. Vamos, Ruler, la concha de tu hermana. ¿Qué? Lo ponen en el chat, tío. Vamos, Ruler, la concha de tu hermana. Lo ha hecho un día, tío. Bro. Hablando de hermanas, Sara, te cuento algo. ¿Qué? ¿Qué? Te he contado que la hermana de Gumayuzzi vive en Madrid, ¿no? Lo habíamos hablado la otra vez. A ver si, no me acuerdo, la verdad. No me acordaba yo de eso. Sí, 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 es verdad. Sí, sí, bueno. La hermana de Gumayuzzi vive en Madrid. Bueno, espérate, ahora me lo cuento. Será este el momento de subir al nivel de Europa. Porque Meiko... ¡Ojo! Meiko está en problemas. Llega todo el equipo de JDG aquí a acabar con la vida del pobre support. El knockout de Make the Missing, que es buenísimo. Y la primera sangre para otra... Otra vez para Lissines. Tres Lissines. Tres primeras sangres que es en esta serie, Soto. Sí, ha jugado muy bien. Tanto Tian con ese Lissin como Canabi. De hecho, un pick muy buen. Canabi justamente lo decía en la entrevista antes del partido de Fonplast. Que él se considera de los mejores Lissins de la liga actualmente. Y la verdad es que sí lo es. A ver, que Canabi debería ser a priori el mejor jungla de la liga. A no ser porque apareció mi colega el astrónomo. Y... Mola la verdad tener ese matchup Canabi-Milky Way. Sí, sí, es increíble. El matchup está chulísimo. Sí que es cierto que a mí Milky Way me encanta. Soy super fan. Pero lógicamente yo a Canabi le tengo muchísima más confianza por ahora. O sea, creo que Canabi nos ha demostrado en eventos internacionales, en liga regular, en play-offs. Que es un jugador súper consistente, súper inteligente y creativo. Y además mecánicamente muy, muy bueno. Y Milky Way ha tenido una muy buena fase regular. Pero todavía tenemos que verlo también tanto en play-offs como en un hipotético caso, ¿no? En algún otro evento. Entonces, de momento creo que tampoco es plan de quitarle ese palmarés, ¿no? Ese primer puesto al pobre Canabi. Cuando Milky Way todavía tiene mucho que demostrar por delante. Sí, no, yo estoy de acuerdo que incluso habiendo Milky Way ganado la serie contra JDG. Yo no siento que haya sido realmente una gaspeada a Canabi. Sobre todo en ese primer mapa. En el que Canabi realmente jugaba muy, muy bien con precisamente Selly Sin. Aunque sí que se ha ido de madre al final el resto de la serie. El bueno del astrónomo no siento que haya sido como que, como tal, una gaspeada. Por cierto, ¿le van a adiviar a 369? Tiene pinta de 369 que no puede limpiar la oleada, 369 que se va a acabar muriendo. No puede hacer absolutamente nada el flash de Stierge perfecto para que también Canabi pueda pivotar encima suya. Y efectivamente se lleva la kill shear. De momento, el topside, no mejor dicho, de JDG bastante por delante. Vamos a ver la repetición de lo que pasaba aquí. Y es que persecuciones al pobre médico que tenía que gastar ese destello porque le perseguía a Ruler con esa escuela de vuelo. Por cierto, muy malas noticias por ahora para Top eSports. Sobre todo en la botlane que a priori debería ser la que tenga ventaja sobre la botlane de JDG. Ese ganqueo temprano por parte de Canabi ha permitido que logren recuperar un poco de esa presión en línea el Smulder y el Rakan. Y ahora que no están tan cómodos las series. Espérate, espérate, espérate. No, no, espérate. Porque es que se ha calentado tirando una barbaridad. Y el team a Canabi que se va a llevar la kill también placeaba. Cuidado porque se puede salvar. Cree que le quiere rematar y efectivamente lo va a conseguir. Los impulsos espirituales que no van a salvar su vida. Llegao que le mete el básico y le remata. Llegao a 39. Quiere acabar también con la vida del midlaner chino. No va a ser el caso donde se consigue salvar Llegao. Y ahora tiene que salir como pueda. 39 el contraataque de Sheer que le dejaba plantar en el suelo. Pero sobreviven los dos toplaners. Esto casi si no me equivoco un 2x1 a favor de JDG. Sobre todo que habían jugado mecánicamente por parte de Sheer. Que se ponía frente a la W de Seatrox para evitar que mataran a su midlaner. El contraataque también que gana muchísimo tiempo para Canabi. Que tenía que haber muerto muy muy rápido. Porque le queda muy poca vida. Han logrado sacar dos kills. Él ha logrado rascar una de ellas. Y cuidado este uno para uno. No va a intentar Sheer llevarse la kill en solo vuelo contra el Atrox. Que se va a curar muchísimo con esa ultimate del demonio de la top lane. Muy bien el tradeo por parte del jungla joven de JDG. La presión que tiene es que el Atrox está en una posición muy incómoda contra este Jax. Ahora mismo el Atrox se está bastándolo bastante mal. Jax que ya va bastante por delante. Vamos a ver la repetición aquí. Tian se pasaba de osado. Es cierto que Canabi estaba muy bajo de vida. Pero sabía que tanto Sheer como el propio Yagao estaban ya entrando. Para conseguir rotar. Y qué buena. La ultimate de Yagao. Evitando tanto que pudiese Canabi. Perdón. Te han acabado con la vida de Canabi. Como que pudiese rotar. Créeme. Ha sido la verdad una decisión buenísima. Acababa muriendo pero... ¿Y la W acá de la Nico? Sí, la W también buenísima. Llevo como dos minutos escuchándolo aquí Callao. Pero muy bien chicos. Buen trabajo. Me ha gustado. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Yo en el baño. Estaba en el baño. Lo admito. Me he levantado a las nueve y media y no he ido al baño. Se ha cagado encima. No me lo puedo creer. Es cierto. Es cierto. Así es. Hola Jorge. ¿Qué tal? Bien. Bien. Buena jugada. Estaba lo dicho. Observando. Estaba esperando mi momento para poder entrar. Y de momento JDG. Que han vuelto a empezar muy bien el partido. Ha vuelto con ganas desde el segundo mapa. Y la verdad es que Canabi otra vez. Es que Canabi de verdad. Los servidores de Canabi son para estudiar. O sea. Es una barbaridad. No. Canabi es un animal. Es un animal. Y además. Paiteaba muy bien aquí a Tian. Tian aprovechaba que. Bueno. Tenía totalmente frío. En medio. Tenía también al Canabi. Muy bajo de vida. Como para intentar robarle esos picuchillos. Que de hecho se los conseguía robar. La mayoría de ellos. Pero no contaba con que la rotación de Sir de Yago llegaría antes. Y ahora cuidado porque de nuevo quieren rotar. Pero en esta ocasión a los Canecrines. A los Kevins. Que se ha estado haciendo el bueno de Tian. J.D.G. Que no sé si van a querer meter la cabecita a Borca. A veremos si quieren intentar robar alguno de los Kevins. Recordemos 3 a 1. Entra con todo. Llega también el borde de Sir de Yago. Levanta a varias personas. El grito de Mami. Que le otorga una kill. A Ruler. Sobre Meiko. Tian que aguanta con la guardia de media luna. Pero tiene que acabar gastando el destello. Y esto es Kevins. Que parece que se los va a quedar J.D.G. Finalmente. Aunque Krem se lanza hacia adelante. Llega también ya killo. Para intentar molestar un poco. Pero se ha podido equivocar. Porque le caza a Missing con la W. Finalmente esto. Que se salda con la única muerte. Si no me equivoco. Que ha sido de Tian. Y los Boygrass. Estos Kevins. Que se los queda carabé. 3-6-9 ha muerto creo. Ah 3-6-9. Ah no no no. Perdón. Meiko. Ha muerto Meiko. Ha muerto Meiko. Sí sí. Ha sobrevivido. Cierto. Sí sí sí. Sí sí. El grito de mamá. Que ya va a terminar a matar a Meiko. Perdón. ¿Mami? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Corka? Bueno. Así no. Así es la definitiva ¿no? Es que Gorka. Yo te escucho desde por la mañana hasta por la noche. Y es que es todo el rato lo mismo. Pidiendo por favor a alguien que le quiera. Amor. Calor humano. Estoy muy selojente. Bueno si alguna China Gapper está en busca del amor. Cuando hagamos first date China Gap. No no. Si esto ya cada vez pinta más a que hay que hacerlo. Cuidado Missing que fallaba el lockup. Yang que tiene que salir de la zona. Se ha conseguido quedar con el segundo dragón. Buenas noticias para Top Peaceports. Que a pesar de estar bastante por detrás. Tanto en oro como en el marcador de muertes. Al menos se están consiguiendo llevarse bastantes objetivos neutrales. Los dos dragones que se los han quedado de ellos. Pero los Kevin. Que los tiene el equipo de Jota. Deja en sus manos. Y yo creo que ahora va a llegar el momento crucial. Que va a ser la batalla por ese galdito. Que posiblemente deje abierta. Yo te iba a decir una gilipollez. No no. Prefiero por eso la gilipollez. Me interesan más la gilipollez. Efectivamente. Nada te iba a decir. Bueno cuidado acá. Muy buena patada por parte del bueno de Cannabi. La ultimate también que ha sido muy buena por haber llegado. Y obligan a Krem de gastar su flash. Y la ultimate de la Ari. No recuerdo el nombre en español. Lo lamento mucho. Impulso espiritual. Eso es. Ya. Lo lamento español es una cosa. Yo soy partidario de tenerlo en inglés. Más que nada porque al final. Sobre todo. A ver. Yo entiendo que Soto vive en puto Pekín. Entiendo que lo tenga. Pues no sé. Bueno. Soto lo tendrá en chino. Eso para empezar. Lo tengo en inglés. ¿Lo tienes en inglés? Sí. ¿Por qué no tienes en inglés? Se volvió gallega. De repente la murciana. ¿Lo tienes en inglés? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con el chocar? Literalmente. Yo lo tengo en español. Y yo abogo por el League of Legends en español. He de decirlo. Yo tengo en plan. Tengo dos cuentas. Una en inglés y otra en español. Y quieras que no, no está nada mal. Porque al final así aprendes los dos términos. Yo lo siento, pero como yo narro en español, yo tengo el juego en español. Así es, claro. A ver. Tiene sentido, ¿no? Para un cápter. Lo que pasa es que, por desgracia o por suerte, hay otros muchos cápters, como por ejemplo, el pobre Soto. Que en muchos términos en español no se los sabe. Y en inglés sí. Y a veces dice no sé qué. Y a veces, si te lo sabe en el otro idioma, pues mira, por lo menos lo puede traducir. Porque es que este chico, todos son problemas, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Queda hablando Sónica y tiene que frasear a N3-9. Bueno, está siendo, la verdad, muy gris y topisco en el general, ¿no? Sí, a ver. El Jax de Sheerl, que ya lo habíamos visto en Ademacia Cup. Y justo hablábamos que había logrado rendir muy, pero muy bien. Acá que lo está demostrando. Va 1-0-3. Ya tiene terminado esa fuerza de la trinidad. Y son muy buenas señales para JdG, que tiene un equipo también que escala muy, muy bien. Y han nominado también bastante bien este juego temprano. Las placas que podemos ver en el buff de protección de Durex, que han caído 5 de lado del equipo de Ying Dong. Y hablando del tema del idioma, volviendo a mencionar en inglés, la última vez de Ari se llama Spirit Rush. A mí me hace gracia lo que ha puesto Pep. Yo lo tengo en catalán, ¿no? En vez de onda de choque, onda de shock. En plan... Lo de tenerlo en catalán ya me parece... Bueno, de hecho, se puede tener en catalán. ¿Qué va? ¿Cómo se va a tener en catalán? Yo lo tendría en euskera, ¿eh? Ojo, ha vuelto carazzo. Ah, onda de shock. Ahí está. Ona de shock. Bueno, de hecho, hace tiempo, algunos se acordarán, había un canal de Twitch en el que se casteaba en catalán. Bueno, Shira Kike está totalmente sentenciado. Sigue habiendo la liga catalana y se castean catalán, de hecho. No, no, pero ¿cómo se llama...? Había unos payos que eran medio chinagaper que venían aquí y se me la liaron un día, que flipa. Porque yo me puse a decir mis gilipolleces de estas de la derecha y no sé qué. Y empezaron a decir barbaridades mías. Que, bueno, en fin, fue una liada. Porque, claro, se empezaron que yo iba en serio o algo, con mi cara esta que tengo de antifacita. Pero, bueno, la izquierda del invocador. Aquello, aquello. La izquierda del invocador. Es verdad, Karasu. ¿Cómo se diría en chileno? Pata en la raja. Hostia, la furia del dragón. La pata en la raja, literalmente. Yo en Euskera, la verdad, que si se pudiese, perdón, poner, igual lo pondría. Solo por el meme de tener el LoL en Euskera. Por cierto, ¿cómo se llama la ultimate de Oriana en español? Onda de choque. Onda de choque. La shockwave. La shockwave, en inglés. Shockwave. ¿Y la Q de Lee Sin? Pues onda sónica. Onda sónica, eso es. Ok. ¿Y en inglés? No recuerdo cómo se llama en inglés la Q de Lee Sin. Sonicwave. Es Sonicwave, puede ser. También creo que... Me lo he inventado, pero podría ser, ¿no? Sí, 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 podría ser perfectamente Sonicwave. Sé que la segunda Q se llama Resonating Strike. Bueno, espérate, la Sonicwave. ¡La ha robado, la ha robado! ¡La ha robado! Pero escucha, la ulti de Yao, que es buenísima también la ulti de... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué bien, Chir! Pasando la escoba. Está 3-9 haciendo lo que puede el Peter Laraón. Pero exactamente igual, Canary, que da todas las Qs. ¡Qué barbaridad! Va a ser triple kill para Lee Sin. Doble kill para Sir. ¡Qué barbaridad lo que está haciendo JDG en este partido! Pasando la escoba. El equipo de Gymdon Gaming Club e Inter BG, no sé qué. Lo de la fight de Canary aquí ha sido bastante loco. Entras, te llevas el dragón, luego empiezas a otizar los saltos. Vamos a verlo repetido, de hecho, porque le ha dado encima al dragón. Se han apartado. Luego entraba y llegaba. La definitiva y ha llegado es clave para que puedan luego barrer la fight. Llegaba también el grito de Mami. Otra onda sónica perfecta por parte de Canary. Y aquí otra, y aquí otra final. ¡Qué barbaridad de fight de Canary! Está haciendo un espectáculo, Canary. Está haciendo una barra basada de partidas. Canary, que justo hablábamos de que se le menosprecia un poco, ¿no? Por la llegada de Milky Way. Mucha gente diciendo el mejor jungla de la liga. Pero... Hay que dejar ya... Pero que Canary... No has escuchado lo que dije. Esto ha sido falso y ha dicho Leo. Ah, no. Entonces no te he escuchado. Sí. Perdón. Lo he hecho muy bajo. Pero sí, a ver. Al final está... Eh... Eh... El canabí, que siempre... No podemos olvidarlo. Al final es uno de los mejores junglas de la historia. Para muchos. El mejor jungla de la historia, actually, como diría Karasu. Y... Efectivamente, lo que ha dicho en el chat mi compañero N. Karasu ha sido el Resonating Strike. El que ha robado el dragón. En cualquier caso... En cualquier caso, no ha sido el Smythe. No, no. O sea, de nombre de habilidades en inglés, me gusta mucho la ulti de Twitch. El Spray and Pray. Está guapísimo ese nombre. Me hace mucha gracia que las activaciones de las habilidades tengan diferentes nombres. Bueno, a ver. Ya te has igualado a hacer algún juego de palabras en español que quede bien. ¿Cómo se dice en Resonating Strike? En plan, golpe resonante o como... Golpe resonante, sí, será. O algo del estilo. Porque al final... Pero es que... No sé, en plan, tal cual le veo mucho parecido. O sea, onda sónica... Golpe resonante... No sé, supongo que ahí pierdo un poco ya lo... Pierdo la pista, ¿no? De qué tipo de... No sé... De vinculación en un nombre con otro. ¿No tenéis un nombre definitivo favorito o de habilidad o algo así que os diga? Buah, es que suena espectacularmente bien esto. El nombre de la R de Twitch antes del cambio. ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo es? Ratatata. Ah, pues a mí el Spray and Pray me gusta, eh. Hostia, el Ratatata era la polla, es verdad. Además, te castigaba guapísimo en castellano. En castellano era guapísimo. Sí, eso. Así se llama, el Ratatatatatatata. ¡Guapo, guapo, guapo, guapo! Es verdad, es verdad. No sé, por ejemplo, la R de Quillana me parece que está muy guapo el nombre. Es como que suena muy bien. Golpe absoluto... ¿Cómo es? Golpe absoluto de talento. No, muestra absoluta de talento. Es... Me parece que está muy guapo. A ver, la ulti de Smulder, que se llama Mom. Sí, ¿no? Como la ulti de NAR, que es NAR. Madre mía, están fallando todos. NAR. Madre mía, madre mía. Om. Estoy diciendo, creen, por favor. Este señor, dame paciencia, que como me das fuerza, me mató a todos mis colegas. No estás siendo la mejor partida del equipo de Top Sports. La flecha de cristal encantado. También. Hay algunas como muy claves, ¿no? En plan de... Esta que es muy histórica, por eso que onda de choque y tal. La que has dicho tú, pero es muy histórica. Pero no sé, hay algunas que no son tan conocidas, que molan un montón. Es una historia, porque el primer historia es la onda histórica. Ah, tiene sentido, cabrón. Tiene sentido. El rompecorazones. Periplo mágico, ¿eh? El rayo desinteresado. El periplo mágico mola. ¿Ese era el ULU? El periplo mágico. La ulti del bardo. Ah, hostia, es verdad. No, la ulti no. El rompecorazones es increíble. A mí el rompecorazones me encanta. El rompecorazones de Diego mola. Mola mucho. A ver, el rayo desinteresado de ser vivo es la de Belk. La verdad, el periplo mágico es la E de bardo, es verdad. Es el túnel, es el túnel de bardo. Sí, el túnel. ¿Y cómo es la E? Ah, perdón, es verdad. La ulti de bardo es el destino maleable. Sí, sí. La que justamente hablábamos de ese destino maleable en la final de World. Bueno, también me mola mucho. Lo tiraba sobre su equipo. También me mola mucho el rollo de la ulti de Diana, ¿no? La caída de la luna, ¿no? Se llama así. A ver, a ver, a ver. No recuerdo cuáles son las ailas de Diana. Tengo tanto tiempo sin ver una Diana. Creo que se llama La caída de la luna. Que estaba hablando con mi madre. ¿Cuál habéis dicho? Que no he escuchado, perdón. La caída de la luna, ¿no? ¿Se llama? Lluvia, lluvia de luna. Es Munfo. Lluvia de luna es en español. Lluvia de luna. ¿Seguro? Yo siempre lo he escuchado como la caída de la luna, creo. No, lluvia de luna. Bueno, te lo compruebo. Esta es la vigila lunar, que es la R de Acelios. Sí, eso sí. Y diría que es... A ver, habilidad... Diana. El desdén de la luna, Diana. Y la R es... Caída de la luna, sí. Es... Impulso lunar, cascada pálida y el golpe creciente, que es la puesta, si me la sabía. Bueno, está la ultimate del SAC, el Let's Bounce en inglés. No sé cómo se llamará en español. De SACO sí que no me sé ninguna habilidad. Hijo de la luna. Lo estoy diciendo SAC. ¡Uy, cuidado con la luna! No puede hacer absolutamente nada. Creen que se muere el ruler, remata su vida, se flasta hacia adelante. ¿Cómo pega a Canabi? ¿Cómo pega a Canabi? Madre mía, la Insec, el Insec, da igual su género. No lo predigas, simplemente disfrútalo. Porque esto que va a ser partida para el JDG, el contraataque que acaba con la vida de Jacky Love, que no puede hacer absolutamente nada. Van directo los chicos de Beijing al Baron Nashor. Y bueno, si no cierran la partida dentro de poco, será un milagro. De hecho, yo pensaba que quizás intentaban ir por medio, pero deciden. Primero acabar con el Baron Nashor, se quedaba solo Cher, ¿no? Puseando este carril central. Y esta partida, efectivamente, que está ya vista para sentencia. Una pregunta. Dime. Y la última y de Ofelio, hijo de la luna, la de Catarina Scrut de Navajas. No, que no, que es vigilia lunar. No, no, hijo de la luna. Bueno, y la de Leona, entonces, ¿qué? Mujer contra mujer. Este es muy duro, este es muy duro. De hecho, es vigilia de la luz lunar. Vigilia de la luz lunar, pero bueno, vigila lunar, ya está. ¿Qué le pasó a JDG contra el Fénix? Pues según los franceses de Twitter, es porque han mandado un video a Matt Lyons. No es coña. Dios, la pasiva. Dios, la pasiva de Afelio está guapísima. El victimario y la vidente. Dios santo, por Dios santo y bendito. El victimario y la vidente. Escribo un poema mientras narro, ya que estás. Pero, ¿ustedes saben cómo se llaman los restos de goma que deja Zack cuando usa sus habilidades? No. Dios santo, Dios santo de mi vida. No lo has ejecutado de milagro, tú. Coca-Cola para todos y algo de comer. Tiene 265 marcas, Ruler, a minuto 24. 270 marcas. Vale, si Ruler puede sacar el smolder, aunque lo nerfé. No, no. Literalmente. Porque con las 275 las tendría ya, de hecho. Es verdad que si querrás usar la ulti smolder no ejecuta. Tienes que pagar una carga de la Q. Tienes que pagar la Q primero. Así es. Es que pensaba que le había dejado tocadito y la estaba rematando. Cruz de navaja por una mujer. Ay, 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 ay. O sea, vosotros si tuvieses que ponerle canciones a habilidades de… Sí, la ultimate de Katarina llamándose Cruz de navaja molaría mucho más. Escúchame, de hecho le voy a llamar así. Oye, Ruler remata antes de que Kajka ni siquiera haya llegado con la ultimate. Karnaby que está por el flanqueo. Cuidado porque está pegando como puede el Proven 3 y 9, pero no sé si va a ser posible. Cuidado porque hay remontada histórica de Topi porque se llevan dos keys importantísimas. De hecho, tres. Pero oye, que siempre te acaba la partida. Que el niño prodigio te está haciendo un… Bueno, te está haciendo lo que le da la gana ahora mismo. La hora de la demolición te tira una. No te va a tirar la siguiente porque va a tener… Bueno, un poquito de tranquilidad. XP que te quería hacer un backdoor. Pero han sido tres keys importantísimas para Topi porque aquí han conseguido remar un montón. XP, ¿cómo es que la ultima zona sea media perreazora? La ultima zona es callaíta de manual, cabrón. Ya es callaíta. La verdad es que es cierto, ¿no? Porque como no puedo hablar, la verdad es que tiene mucho olor y lo de… Callaíta me ha gustado. Bien tirada esa, ¿eh? Bueno, a ver. Porque lógicamente la de videos tenía… Me llaman rompecorazones, falsas ilusiones. Pues se llama rompecorazones. Se cambian bien con el tiempo. Como no es. Yo me llaman a que la perdonen. Eh, buah. Ahora tendrías que… Entonces la de Twitch sería rata de dos patas pa' quítala del barrio. Mola. God. O Susanita tiene un ratón también, ¿no? Joder. Sería como demasiado friendly, ¿no? Para el daño que hace. Un ratón chiquitín. Sí, la rata de dos patas mola. Literalmente empieza diciendo rata inmunda. Animal rastrero. Animal rastrero. He intentado pensar alguna que se me venga… Mira, me gusta… No sé, tío. ¿Qué? La furia del dragón un poco… La pata, la pata, la pata, la pata. Uy, 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 cuidadito. Uy. Acaba el charm sobre la cabeza de Canabie en este caso, Kerem. Y lo que van a conseguir es la estructura de inhibidor. Y de hecho, el propio inhibidor que tiene Middare también va a caer. Y mientras tanto, Xer haciendo lo que lleva haciendo toda la partida, ¿no? Ese split bus en la calle lateral, bueno, y en las dos, ¿no? En ambas calles laterales. Y que ahora que solo queda la estructura que separa de la victoria el conjunto de JDG. Llega a la definitiva. Lleva el grito de mamá muy tocado. Llegao finalmente a cada vez. ¿Cómo ha llegado? Creo que da absolutamente igual el contraataque que le da a las dos personas. Pero esto que ya es partida y serie para JDG. Que se ponen por delante en la clasificación. Lo de que Ruller le acaba de enseñar a Jackie Locke cómo jugar a Smulder, ¿qué es? La verdad que, bueno, a ver. No te metas con el Smulder de Jackie Locke. Que no creo que haya sido la razón por la que han perdido la segunda partida. Lo dudo mucho. Supongo que se hablará muy poco. Se hablará muy poco que no fío el stage y ganó JDG. Sí, se habla poco. Se habla poco de la mufada histórica de Shoton.